Hola, mi nombre es María Gabriela Espinosa. Actualmente vivo en Guayaquil, pero nací en Saruma, provincia del Oro. Uy, ser ecuatoriana es definitivamente un orgullo, porque los ecuatorianos no solo son ricos como país, sino en su gente. Tienen una riqueza única de carisma, cariño y respeto entre ecuatorianos. Green Town es una historia muy interesante de contar porque nos enorgullece como ecuatorianos, porque permite que Ecuador se dé a conocer al mundo, dé a conocer lo importante que es el fútbol dentro de un país y cómo ha dejado de lado todo tipo de egoísmos, de racismos, de inequidad y te permite que un solo país se una por un sueño. Por eso apoyan a esta causa que es tan importante para todos los ecuatorianos, porque nos permite que todo el mundo nos conozca, que todo el mundo conozca este sueño que es Green Town. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!